Partieron por fuera en el primer lugar John Wayne, en el segundo La Casera, tercero California Love, Callejón Robles al tercer lugar, cuarto queda Get You, quinto Cabalero, la sexta ubicación Cautivar, último queda California Love, quedando fuera de carrera. Están entrando a tierra derecha, John Wayne en la delantera, cuerpo y medio, segundo La Casera, tercero Get You, cuarto Callejón Robles, quinto Cabalero, sexto Cautivar, pasaron los 400 a corta distancia, La Casera pasa a primer lugar, segundo John Wayne, tercero Callejón Robles, cuarto Get You, quinto Cabalero, sexto Cautivar, van a enfrentar los últimos 200, reacciona por los palos John Wayne nuevamente a primer lugar, cabeza ventaja sobre La Casera, está iguala por fuera, los dos iguales, por los palos mantiene la delantera John Wayne, La Casera por fuera, a corta distancia nuevamente, los dos iguales, el Chicharra llega entre ambas, tercero queda Cabalero, cuarto Callejón Robles, quinto Get You, la sexta ubicación Cautivar, en los 800 metros se desmontó el jinete de California Love. La casera, cuerpo y medio, segundo La Casera, tercero Get You, cuarto Callejón Robles, quinto Cabalero, sexto Cautivar, pasaron los 400 a corta distancia, La Casera pasa a primer lugar, segundo John Wayne, tercero Callejón Robles, cuarto Get You, quinto Cabalero, sexto Cautivar, van a enfrentar los últimos 200, reacciona por los palos John Wayne nuevamente a primer lugar, cabeza ventaja sobre La Casera, está iguala por fuera, los dos iguales, por los palos mantiene la delantera John Wayne, La Casera por fuera, a corta distancia nuevamente, los dos iguales, el Chicharra llega entre ambas, tercero queda Cabalero, cuarto Callejón Robles, quinto Get You, la sexta ubicación Cautivar, en los 800 metros se desmontó el jinete de California.